París, 83, negó la Courneuve, Javiti, sí, negó Podía sentirlo en el cuello, la presión de estar tan lejos Estoy en un oasis entre la multitud, fumándome uno de hachís en el Parc de la Courneuve Con mi tío Asís y con Hussein, en un 530 por París, pasando por Saint-Denis Dirección Notre-Dame, euros, dólares, dirijam, tranquilo, quoi Tranquil, ça va, ça va bien, au revoir, je te paye en voie Et toi, donnez moi en jouem, me fui por necesidad mental A Julia Salam, mi sangre 50% african Orgulloso de mi multiculturalidad, bomberse en Arab Original du Maroc, en el mix yo soy el boss Un otro hit en tu altavoz, palabras van y vienen como bolas de ping-pong Tus palabras no valen nada, no has vivido lo que yo, campeón Llevo mucho en el hip hop, he estado en la boca del Sahara viendo el amanecer En la cresta de la duna, contemplé el mar de dunas Pero ya sé que hay que hacer, cabalgar entre las brumas Mi colega Pedro el portugués, una persona 100% es real De él, vosotros podéis aprender, estructura musical A ser originales, gente que vale A mi gente que me importa, no la cambio por nada Estuve en un sueño y me caí de la cama Barajé las cartas y pensé la jugada Ya no me verás puesto de escama Sé que la vida no es un cuento de hadas Pero tengo que soñar, dame rama para volar Para aumentar mi pulso cardíaco Dame anfetaminas, cristal, que va, dame rap Y ya está, puesto de estramonio, la peña está La gente está loca, Johnny No vayas con el demonio que él te vende por money Estilo sureño a la carta, homies No podrás parar esta ráfaga La última bala en la recámara Se creen más duros que cárgolas Pero extirpo sus amígdalas El borracho no es borracho sin su bar El hijo de puta de ese podis sin su pibana es nada El premio no se obtiene sin sudar Ponte a escuchar antes de hablar Chaval, que tu palabra reparte lo que vive de verdad En tu ciudad, que aquí nos la suda tu clan Que Johnny Deep mierda traigo más Que miedo y asco en Las Vegas No voy en Jeep, de nuevo con los coregas En el track soy el MC Tengo más información que Wikileaks Si te hago un hit es lo que lanzo un Frisbeak Con un mic, bitch Negocios, contratos, sucios y sucios Socios, aquí no hay beneficio Una bomba en tu edificio El vicio en tu orificio Sitios, van al sitio Haz por algo de base y papel aluminio Suéltame la base y empieza el exterminio Si vas en el tal micrófono En un shit quitado del medio Haciendo esta mierda por encima de la media Con total dominio Con total dominio Música 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 Gracias por ver el video.